Desde ahora, pase lo que pase, acéptalo. ¿Qué? Ay, mi madre. Señor Esther. Hola. Hola. ¿Qué tal el vuelo? Excelente. Me alegro de verte. Ha venido un fotógrafo del Automóvil Club, si no le importa. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Cuánto pasó? ¿El qué? Me obligaste a hacerlo. Bueno, te obligué. Tú sonríe, mira ahí. No pongas cara de extrañida. Deja de resoplar. Por aquí. Gracias. Estás fantástica. Vaya, muchas gracias. Pero no es profesional, ¿no? ¿Orden del día? Tiene una cena a las nueve y media. Bien, llegaré a las once. ¿Pues la nuestra? Ah, ¿puede ser los coques? Genial, consíguela. Ya, hola. Señor Mark, ¿cómo estás? Enhorabuena por el ascenso. Muchas gracias. Elon, ¿qué tal? Esos motores Merlin son fantásticos. Ah, gracias. Tengo una idea para un reactor eléctrico. ¿Ah, sí? Sí. La pondremos en marcha. ¿Quieres un masaje? Muy bien. No quiero que Natalia ganara. No quería que te enteraras de otro. No quiero que Natalia ganara. No quiero que Natalia ganara. No quiero que Natalia ganara. No quiero que Natalia ganara.